Aquí en el Hospital La Luz llevamos a cabo todo tipo de tratamientos ortodóncicos, tanto ortodoncia infantil como ortodoncia en adultos, bien con brackets metálicos, estéticos o con alineadores. Uno de los principales tratamientos que llevamos a cabo en adultos es la llamada ortodoncia quirúrgica. ¿Cuándo realizamos este tipo de tratamientos? Pues en aquellos casos donde existe una discrepancia esquelética severa y no pueden ser compensados únicamente con ortodoncia. Se requiere por tanto de una realineación quirúrgica de los maxilares o cirugía ortognática. Es fundamental en estos casos una coordinación entre el cirujano maxilofacial y yo misma como ortodoncista para programar lo que sería la fase de ortodoncia prequirúrgica. ¿Qué se hace en esta fase? Se colocan los dientes en la base ósea y se preparan digamos una estructura estable y correcta de ambas arcadas para que el cirujano pueda llevar a cabo todos los movimientos quirúrgicos planificados. Las diferentes intervenciones quirúrgicas que se pueden llevar a cabo serían o bien una cirugía del maxilar o bien de la mandíbula o bien de ambas que serían una cirugía bimaxilar o una cirugía del mentón o mentoplastia. Tras la intervención continuamos con la fase de ortodoncia posquirúrgica en la cual se estabiliza pues la nueva posición oclusal y se busca una guía funcional para el paciente. En estos casos es fundamental la coordinación entre el cirujano y la ortodoncista porque va a ser la clave del éxito de nuestros tratamientos y por tanto de la satisfacción de nuestros pacientes.